Hoy martes tuvimos dos jueguitos, empezando con Boston y Milwaukee, cual hubo una victoria de Boston, vamos a hablar de ese primer jueguito, ¿qué piensan ustedes muchachos del juego de Boston y Milwaukee? ¿Qué tú puedes decir, Chuck? Pues la realidad es que se terminó cerquita, nada más ganaron por cinco puntos, yo creo que todavía Milwaukee tiene por ahí el próximo juego, porque, o sea, Antetokounmpo tuvo un juego sólido, ¿verdad? No ha hecho muchos puntos, pero casi hizo un triple-double, tiró 50% de campo, Middleton también tuvo un juego bastante excelente, y Jabari Parker también hizo una buena contribución, ocho rebotes, 17 puntos, así que yo entiendo que Que pues que tienen que jugar mejor, obviamente, pero tienen oportunidad todavía de no irse a pescar en el próximo juego Sí, exacto, han tenido, ha sido una serie, se puede decir, bastante pareja, aunque Boston empezó ganando los dos primeros juegos, este, ¿y qué tú puedes decir, Carlito? ¿Qué puedes analizar de esta serie de Boston y Milwaukee? Bueno, realmente, la victoria la ganó, ¿verdad? Como ustedes bien dijeron, los Celtics, 92-87, un juego bien cerca, en el caso de Boston, realmente me sorprendió Marcus Smart, porque a pesar de que jugó pocos minutos, bueno, realmente jugó bien, porque hizo nueve puntos, y después de 54 juegos, que estuvo lesionado, este, regresó ahora, Aquí a los playoff a jugar su primer juego, después de 54 juegos sin jugar, realmente hizo un, un, una aportación para el equipo de Boston, que le dio Poder ganar la victoria, igualmente al Horford fue el mejor anotador para los Celtics, con 22 puntos, jugó 38 minutos, pero hizo 14 rebotes y 3 asistencias Jarlene Brown también tuvo un juego muy bueno, que tuvo 14 puntos en 38 minutos, y Rozier también, que es el point guard, ya que sabemos, ¿verdad? Que Kyrie Irving está lesionado por el momento, y va a estar fuera de la temporada, y de los playoff, hizo también una aportación muy buena, igual que Marcus Smart, perdón, Marcus Smart, perdón, con 10 puntos. ¡Gracias!